Presidenta, y sí, defendemos a favor nuestra proposición no de ley, remitiéndonos en primer lugar a una resolución del Parlamento Europeo, concretamente del 12 de marzo de 2013, y donde se detalla que precisamente es necesario eliminar los estereotipos de género, así como los roles de género, porque tiene una gran influencia en el reparto de tareas, tanto del ámbito doméstico como del espacio público, porque tiene una gran incidencia en cómo se condiciona la sociedad en todos los espacios. En realidad, nosotras estamos planteando esto, me gustaría decir que es por sentido común, por sentido de la ciudadanía, por un profundo sentimiento democrático, pero especialmente es gracias a la Asociación Gafas Liras, y gracias a dos niñas que cuando tenían ocho años, ahora tienen diez, Carmen y Sina, fueron valientes y decidieron que llevar falda era algo que les dificultaba mucho jugar a fútbol, correr, jugar a baloncesto, y que en general les resultaba incómodo, y decidieron que en su colegio, aunque ellas tenían que llevar un uniforme con falda, en los colegios públicos concertados y privados se llevan uniformes de manera segregada, y las niñas tienen que llevar falda o vestido, decidieron que estaban un poco hartas de esto y que iban a llevar pantalones porque se pasa mucho mejor, se corre más, se puede jugar mejor. Y ambas eran conscientes de que estaban siendo valientes, una de ellas sentía un poco de vergüenza y la otra simplemente pensaba que ese día podría divertirse muchísimo más con unos pantalones en lugar de con una falda. Nos parece que en realidad de lo que estamos hablando aquí es de cómo está pensado el constructo de nuestra sociedad, que si la vestimenta influye en todos los ámbitos y en todos los momentos, influye especialmente cuando estamos hablando de la infancia, de las niñas y los niños y del espacio educativo, que es al final el que va colocando los roles y el que, por mucho que igual en su casa esas niñas reciban una educación igualitaria, si al final ven que por el hecho de ser niñas tienen obligatoriamente que ir vestidas diferente y que eso además las limita para algunas cosas, pues parece que entonces ya no somos tan iguales. Cuando discutíamos en la subcomisión por el pacto de Estado de dónde tenía que empezar a solucionar ese problema y siempre decíamos que lo importante es en la educación, luego cuando bajamos a la educación parece que esto se nos olvida y parece que no vemos ningún problema en que niñas y niños, ya digo, en colegios no solo privados y concertados, sino también públicos, lleven uniformes y lleven vestimentas diferenciadas. Lo que proponemos con esta proposición no de ley es, en definitiva, que esa vestimenta sea de libre elección y que los uniformes no estén segregados por género y obligatoriamente se tenga que llevar falda o vestido por el hecho de ser niña. Y lo que planteamos es, además, que las niñas no tengan que ser valientes cuando se visten por la mañana, sino que ser libres. Y que también nos preguntemos, cuando luego pensamos en cómo se originan a veces las violencias, en que además de que es muy incómodo para jugar a determinadas cosas llevar una falda, y creo que muchas que hemos tenido que llevar falda porque íbamos a colegios concertados, en mi caso, lo hemos vivido, también hemos vivido que era muy fácil que nos levantasen la falda en el cole los niños, porque nosotros llevábamos falda y ellos no, y porque podían hacerlo, no porque en ese momento nos estuviesen cosificando, nos estuviesen objetualizando o quisieran ejercer violencia sobre nosotras, sino que lo hacían porque podían. Y me parece que, al menos, cada mañana las niñas podrán elegir si quieren llevar falda y vestirse así, o si quieren llevar pantalón y estar un poco más tranquilas cuando jueguen a fútbol, y hacerlo, ya digo, libremente. Y así que podamos tener niñas que cuando salen por la mañana de sus casas, pues no tienen que ser valientes, simplemente son libres. Muchas gracias.